Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de física y química. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción de este vídeo. Hoy vamos a ver la ecuación de dimensiones. En primer lugar, vamos a resolver la pregunta, ¿qué es una ecuación de dimensiones? Una ecuación de dimensiones relaciona una magnitud derivada con las magnitudes fundamentales. Es muy útil para establecer relaciones entre las unidades. Y no se tiene en cuenta si la magnitud es escalar o vectorial. Si no sabéis cuáles son las magnitudes fundamentales y su medida en el sistema internacional, os lo pongo por aquí. La masa se usa el kilo. La longitud se usa el metro. El tiempo se usa el segundo. En la temperatura, el kelvin. En la intensidad luminosa, se usa la candela. En la cantidad de sustancia, se usa el mol. Y por último, en la intensidad de corriente, se usa el amperio. Vamos ahora a deducir la ecuación de dimensiones. Tenemos la velocidad. La velocidad es longitud partido tiempo. Para expresar la ecuación de dimensiones de una magnitud derivada, debemos escribir la ecuación física que la relaciona con las magnitudes fundamentales. Por lo tanto, debemos representar cada magnitud con su símbolo. La velocidad es v, la longitud, l, y el tiempo, t. Ahora debemos transformar la expresión hasta que se escriba en una sola línea. Velocidad es igual a longitud por tiempo. ¿Y qué es lo que hemos hecho con el tiempo? ¿Por qué tiene exponente menos uno? Vamos a ello. En el denominador, tiene exponente uno. Al no tener exponente, siempre es uno. Y al subirlo al numerador, cambiamos el signo del exponente. Está positivo, pues lo pasamos a negativo. Ahora vamos a ver un ejemplo resuelto y los pasos que tenemos que seguir. En primer lugar, debemos expresar la magnitud aceleración en función de las magnitudes que relaciona hasta llegar a las magnitudes fundamentales. Vamos a ver cuál es la ecuación de la aceleración. Aceleración es igual a velocidad partido de tiempo. Velocidad no es una magnitud fundamental, así que la debemos pasar a magnitud fundamental. Velocidad sabemos que es longitud partido de tiempo. Y lo partimos otra vez de tiempo, que tiempo sí es una magnitud fundamental. Ahora vamos al segundo paso. Debemos representar cada magnitud con su símbolo, la derivada entre corchetes. Vamos a verlo. Nos debemos fijar que únicamente la magnitud derivada, que en este caso es la aceleración, se encuentra entre corchetes. Y aquí pasamos al tercer paso. Debemos transformar la expresión hasta escribirla en una sola línea. Pues vamos a ello. Para que lo entendamos todos, tenemos la longitud partido del tiempo y esto, a su vez, partido de tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Esto es igual que si lo ponemos así, longitud partido de tiempo entre tiempo. El tiempo, al no tener denominador, su denominador es 1. Y son dos fracciones dividiéndose. Por lo tanto, las tenemos que multiplicar en cruz. L por 1, L. Y T por T, T al cuadrado. Se nos quedaría así. Por lo tanto, esto es igual a L partido de T al cuadrado. Y tiene que estar en una sola línea. La T al cuadrado la tenemos que subir arriba. Para ello, ponemos su exponente negativo. L por T elevado a menos 2. Nos quedaría así. Pasemos a ver ahora el análisis dimensional. Es una técnica que sirve para analizar ecuaciones en las que intervienen varias magnitudes físicas. Por ejemplo, vamos a analizar la ecuación fuerza por tiempo es igual a masa por velocidad. Una ecuación es correcta si es idéntica la ecuación de dimensiones de lo que se escribe a ambos lados de la igualdad. En primer lugar, vamos a realizar el análisis de la magnitud derivada F por T, que es fuerza por tiempo. La fuerza es igual a la masa por la aceleración, por el tiempo. Hemos puesto los símbolos y las magnitudes derivadas entre corchetes, en este caso, aceleración. Ahora vamos a transformar la aceleración en magnitudes fundamentales. M por aceleración, que es igual a la velocidad partido de tiempo por tiempo. Antes de continuar, el tiempo está dividiendo y aquí está multiplicando, por lo tanto, los eliminamos. Y se nos queda M por V. V es velocidad y sigue siendo una magnitud derivada. Vamos a desarrollarla. M por longitud partido tiempo. Tenemos que escribir esta expresión en una sola línea. Y como ya hemos dicho anteriormente, ST sube al numerador con exponente negativo. Por lo tanto, M por L por T elevado a menos 1. Y ahora vamos a desarrollar la ecuación de dimensiones de M por V. Ponemos M por V es igual a M por V entre corchetes, porque es una magnitud derivada. Vamos a desarrollarla. Vamos a desarrollarla. M por, y como ya hemos visto, velocidad es igual a longitud partido de tiempo. Lo tenemos que situar todo en una línea, por lo tanto, M, longitud, por T, y este T para subirlo arriba, elevado a menos 1. El análisis dimensional demuestra que la ecuación es coherente. Por lo tanto, se puede asegurar que las operaciones con sus unidades en el sistema internacional son correctas. Vamos a verlo. La fuerza son los newtons, el tiempo son segundos, la masa son kilogramos y la velocidad es igual a metros partido segundo. Newtons por segundo es igual a kilogramos por metro partido segundo. Y hasta aquí el tema de hoy. Espero que te haya quedado claro la ecuación de dimensiones. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao. Bacalao. 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 Gracias.